¡El ritmo del Espíritu Santo! ¡Recibe el Dios! Yo quiero felicitar a su pastor, un hombre de visión. Realmente me encantó cuando él me habló de esta iglesia. Marón, me llenó mi corazón, mírese que hermano, le soy honesto, pastor, no quería venir a esta hora en multa. Todas las semanas he pasado predicando, y soñando, predicando, y estoy viendo, hermano. Esta era la hora que yo debería estar acostado, durmiendo. Pero algo se encendió en mi corazón y le dije a mi esposa, tenemos que estar ahí. Pero muchachos, estamos cansados, no me importa. Yo tengo que estar ahí porque habrá una bendición especial, de la tentación para el entrenamiento del Espíritu Santo. Se va a desatar, la gloria de Dios. Yo quiero estar ahí, donde se salgan los hermanos, donde se levantan los paralíticos. ¡Los demonios salen! ¡Los hermanos salen a la zona! ¡Los demonios salen! ¡Los demonios salen! ¡Los demonios salen! ¡Los hermanos salen! ¡Los demonios salen! ¡Los demonios salen! ¡Los demonios salen! Dios estaba aquí, y yo no lo sabía. Ahora yo tengo, como les diría la República Dominicana, tengo un chin más. Porque hay gente que viene a la iglesia Pero no viene a adorar a Dios No viene a hacer dolor Vienen a ver lo que se está moviendo Vamos a ver si el pastor está solo No me voy a gozar Porque hay personas que se gozan en la derrota de Dios Pero déjame decirle hermano Los que vivieron en esa actitud Se van a chavar porque aquí no hay derrota por ningún lado Se van a llevar con la cara a ver la derrota Con prosión que está en victoria ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡La gloria parece el cajao ¡El templo de Cielo! ¡Nos de la Holy Ghost! ¡Es en la casa!